¡Atrós miles! ¡Atrós miles! ¡Cay, échate grasa! ¡Sube la mano de batería! ¡Sube la mano! ¡Negro, sube la mano! ¡Arriba! ¡Dios, dos, dos, uno! ¡No eres afrodita, bestiafro, echó mi mamita, Samantha! El Samax te escuma como planta Ahora me vas a salir como todo con el floro Que el norte es negro Cuando ni fürstras ni eres un arma blanca Soy afrodita, soy afroamericano Enseñando el alcatraz a todos los serranos Tú no sabes de eso, yo no te doy la mano Y si te la doy están finales de mis gramos ¡No, hermano! Tú no sabes, te los digo rimando Yo soy el Samax, mi bando lo está contagiando Vienes de rojo y blanco y eres como un rosario Vas a estar en un cuello Y harán las manos cuando estés hablando El que lo contagia es si cae el dengue Lo tiene en el puente bailando merengue Tu corazón manica hoy no está latente Igual que tu mente que te dice decente No hermano, yo te voy a culturizar Te conozco, eres un negro que se siente aficionado por matar Mira hermano, te devuelvo la realidad Porque tú no matas, no te percatas A menos que sea el güiro de atrás No me siento aficionado por matar Ando tranquilo, solo hay que callar Un asesino serial Esta noche yo te vengo a acribillar El nombre brilla solo, mi acta va a destacar Oye Chiboro, no seas fracasado Un asesino en serie y son serie de asesinos los que yo he matado Entonces hermano, hoy día te voy a contestar ¿Qué han pasado? ¿Tus ojeras se han puesto por acá? Del que tú has matado te confiaste mucho Y no mataste al que tenías al lado Te diste cuenta que estabas en el lado equivocado Y te mataron por hablar palabras con pecado La traición negro es tu problema La traición negro es tu problema A mí no me importa que amigo tengo que escuzgar Me llega el pincho, el tiempo decide si es que vale la pena La traición es mi problema Muchos me traicionaron a esos negros y le rompí las cadenas Tú no sabes de eso, sabes cuál es el problema Que tú traicionas por montos y por denas Y el negro me das un dolor de panza Con la muerte es negociable a una tranza Este negro me tiene como César a querer colonizarme Cuando me arroja piedras y me dice lanza Él dice que a la muerte le dio una tranza Estaba tan tarado que hasta el diablo le dio confianza Viste, tu muerte está en la fianza El diablo te ejecutó y tu cabeza en mi balanza Jurado en 3, 2, 1 Es una réplica hermano Cinco salidas, cuatro por cuatro ¿Quién dirá? Tú estarás A ver ¡Falzale chica! ¡Súbe la mano, negro! ¡Súbe la mano! ¡Falzale chica! ¡3, 2, 1 ¡Súbe la calle! Donde te cae con pesas Donde los puñetes te caen de sorpresa Tú vienes a escribir y darme, ponte la cabeza Que este jaguar ha salido por sus presas No, negro, tanta rebeldía No te juzgo, te critico Porque en mi mundo los tombos son policías O sea, negros con rebeldía Me saca la de negros del plon Si no llegas a próscoro el día Yo no critico a los vagos Mucho menos a los policías Somos humanos y los dos fumamos María Nigga, tú no sabes de esto, nigga ¿Quieres detener este flau? Entonces come mis migas Tú no entenderás, no seas precavido La Biblia lo dijo Jesús con el fruto prohibido Mira, hermano, hoy día te voy a confesar No me hables de María Porque yo soy Peter Parker, hermano Yo no, 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 no Soy precavido Yo soy el sica Sicariato pa' tu contenido Negro, esta noche quedas redimido Dedo conmigo Hijo de puta, estás poniendo Hermano, simplemente tú no sabes nada Él también te agarra como un cualquiera Y a negro te pones como un asesino Y eres el único que yo grito cuando lo mato en la acera Yo sí sé nada, yo sí sé mucho Sé de madre llorando que sus hijos murieron por los cartuchos No sabes tú de eso lucho A los perros en mi cuadra lo utilizamos para anticucho Para anticucho, qué divertido Como se llama la obra Lo que callamos los negros resentidos No, os voy a empezar Hoy día pasa el negro Y nos vamos a violar Dedo conmigo Una parra Una parra Qué buena bandera Cabrón Así nos da el partido de Perú JOK 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 ¡Guardia! ¡Sale! ¡Guardia! ¡Sale! 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 ¡A ver! ¡A ver! Y decimos, tres, dos, uno... Yo, neno, contigo, solo conquistos. En mi barrio, los negros me dicen un pecito. Mira, hermano, hoy día te voy a confesar. Hoy día te quito el campeonato negro a gritos. Claro que los negros dicen un pesito Tú no, por favor, que yo también lo necesito Niga, esta noche yo te capacito Tus cuerpos en el norte y hoy yo lo anticipo ¿Por qué te dirás que no tienes mi rima? Que darle un pesito al negro me quita un peso de encima No, hermano, hoy día soy elegante Es la elegancia camuflada en los parlantes No se te quita un peso de encima Pero te quedan nueve soles solo pa' la cocaína Niga, esta noche te pongo mis minas Te trato como perro porque eres una divina Oye, negro, igual aquí nos internamos No soy mi hermano, que a la final es parchamos No me hables que me quedan nueve soles Que si la pateo la camuflo como una bolsa de diez gramos Tú no sabes de nada eso, mi tipo Por eso maten el prototipo Que tú pateas, oye, mi tipo Tú estás más cagoso que un hincha Cuando se va de bajo a su equipo Qué bonito, negro, hermano, no sabes Entonces, hermano, simplemente no sabes nada Negro, te gano y te quito el estrés Eres un negro que juega a básquet Clava, pero que valgan tres Valgo tres, tú no sabes Gil Estoy en el área Punta, punta, kilo mínimo Es la cuestión Tranquilito Tres a cero 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 Esta es la calle donde todos te miramos mal Y con un suspiro nos tiras el celular Tú no puedes hablar, solo callar Nosotros te robamos, somos con dos que char Esta es la calle donde duermen en la esquina Esta es la calle, el valle sin vecinas Hermano, yo tengo interpretación Él le pone en calle la temática que es un gato de callejón Esta es la calle donde no hay ventaja Donde te roban con pistola y también con navaja Donde no hay santos, donde no hay blancos Donde la madre te espera con la cara y llanto Hermano, esa mecha es un destrabe Ya no se usa la navaja, ahora es pistola, así siempre hay graves Entonces hermano, no seas resentido Si siguen robando con navaja es un pastelero prohibido No sabe nada de esto el chiquillo No es navaja, ni punzón, ahora usamos verduguillo Así se roba lo sencillo Ahora te roban los chivinos y catering con pitillo Hermano, qué invención Ladrón que la roba, ladrón Son cien años de pulmón Mira hermano, hoy ya te confieso que le cojo tres leyes al gato y te hablo de eso Son cien años de pulmón, pero la calle no te visita en rehabilitación Te diste cuenta negro, por consumo de funk La calle en la serie la abandonas por un ronco No mi hermano, yo simplemente la domino a mi antojo Yo soy el samex, esta vez al negro me lo cojo En la calle dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente Porque no, yo lo llamo mojojo Cien, por malo, una pala, qué batería con esta batalla Sí, vale Grado en 3, 2, 1 Sangre 4x4 Sale samex Está como pecu, no, hasta la mierda Sale samex 4x4 batería ¿Sangre? Sí, ya no hay réplica Acá ya no hay réplica, batería Yes, traeme un hijo Pero ya Ya un bis Narcotal, hija de puta ¿Sangre 4x4? Esa mano me va a batería Esa mano ¡Vada arriba los personales! ¡Sangre 4x4! 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 Vamos a confesar que esta ya no es mi circuito Es Bafomey tratando de invadir este puto distrito Entonces negro no es en vano Yo no es que me queda pro Tu probabilidad es de un provinciano Él siempre habla de los marcianos Porque un travesti a los 15 años le desfloró enano Negro, esta noche no te doy la mano ¡Fum! Pa' mi manzana tú con Juan Gusano Homie hermano, yo soy precavido No recordaba nada A las finales estaba abducido Entonces hermano, te voy a recordar Que cuando te ponen el cerebro en blanco Es difícil recordar Claro que él estaba abducido De mierda porque fumas de la hierba del negro Lo prohibido Homie, tú no tienes ningún contenido Tu talento son los puntos suspensivos Negro, ya es el motivo por cual te palteas Ver un blanco cara a cara Pero no te golpea Entonces hermano, hoy yo te voy a enseñar Que no soy español Pero igual te voy a colonizar No, 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 el negro no se paltea Un blanco cara a cara Llegó Eminem y otro blanco No rapea, nega Dime tú me haces la fea El negro esta noche te castiga con correa Cuando entenderás que yo tengo mis precauciones Es que siempre el blanco caminará a más revoluciones Negro, Dios nunca le ha importado el color de piel Eso siempre va a camuflar mis putas intenciones A revoluciones me abre este gil A mí hable de un blanco Yo te hablo viola de Martin Luther King Bish Esta noche no me ponga trama ni por fama Mi casa blanca Bish Obama ¡Tiempo! Un lado está la espalda Pe batería ¡Vama! Un lado en 3, 2, 1 ¡Pasa Zamex hermano! ¡Un aplauso para Zika! ¡Pero hermano! ¡Que le chue la puta madre!